El Copa Arabe para nosotros es como la primera vez como Copa Arabe bajo la sombra del FIFA. Siempre jugamos el Copa Arabe solo nosotros. Pero este año el FIFA dicen ok, vamos a hacer el Copa Arabe en Doha como la última prueba antes del Mundial. Entonces esta Copa para nosotros es muy importante. Hay muchos países, hay mucha gente, muchos aficionados. Porque Qatar tiene muchos extranjeros que viven en Qatar también. De todo el mundo, el mundo árabe y todo el mundo. Pero hay muchos, Egipto, Libanés, Siria, Irak, Palestina, viven en Qatar. Entonces es muy buena oportunidad para aficionados para los dos equipos. Creo más árabes, pero los extranjeros en Qatar les gusta el fútbol mucho. Tú puedes ver muchos colores en el estadio. Hay americanos, hay latinos, hay europeos, asiáticos. Puedes ver todos los colores. Entonces es como mezcla. No es el país mezcla. Hay mucha gente viven ahí. No solo los arabes. Todo el mundo vive en Qatar. Pueden asistir. Porque es como oportunidad. Especialmente después de esta pandemia. Sabes, todo el mundo estaba en casa. Ahorita quieren salir. Quieren festejar. Sí. Hacemos mucho. Ahorita hacemos el mundial también. Tenemos muchas entrevistas. Respondamos muchas preguntas. Y gracias para el sublimo. El sublimo comité de Qatar. De la organizador del mundial. El patrocinador del Cuba Qatar México por el tercer edición. Esta año. Esta para mí creo es la más importante para los mexicanos. Todos los mexicanos conocen nuestra país. Nuestra cultura. Porque tenemos en la cuba todos los estadios. Las nombres. Los estadios. Blayeras. Colores. Comida. Música. Entonces ahorita los conocen más el país más el deportes de Qatar. También. Ojalá hasta el próximo año. Vamos a ser la última edición antes del mundial. Pero vamos a ser una gran sorpresa. Es no solo el torneo de fútbol. Vamos a hacer cosas más grandes. Tenemos muchos ahorita con México. Tenemos también muchos empresarios. Muchos tiendas mexicanos ahorita abiertas en Qatar. Dos de los estadios. Se llama Dunn. Arquitectura. Y tenemos mucho con el gobierno. Pero faltan dos cosas. No sé cuándo puede terminar. Están las visas y el vuelo. Qatar héroes. Creo que los dos necesitan terminar antes del mundial. Porque. 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 Qatar héroes no puede hacer el paquete. Para los mexicanos como hacer para Estados Unidos. O para Europa. Qatar héroes viaja cada día. Más de once vuelo a Estados Unidos. Ahorita. Creo. Más de once. Cada día. Ocho por la mañana. Once vuelo a Estados Unidos. Siete. A Londres. Cinco. A París. A Francia. Entonces Europa. América. Es direct. Qatar se puede hacer directamente como paquetes. Vuelos. Hoteles. Partidos. Transportación. Y turismo. Y este paquet. Estoy seguro. Es el más barato en el mundo. Pero no podemos hacerlo con México. ¿Por qué? ¿Cómo Qatar héroes puede hacer con México cuando el vuelo no viaja a volar? Sí directamente. Porque necesitan conectar con otro vuelo a Estados Unidos. Y los visas también hasta ahorita los mexicanos pueden entrar a Qatar sin visa. 130 millones de mexicanos pueden entrar a Qatar sin visa. Pero los qatarí nosotros locales solo 300 mil. Los locales solo 300 mil no permiten entrar México sin visa. ¿Y ahí ha habido alguna relación con la con el gobierno de México? Sí, dos años ahorita. Hablamos, sí. ¿Y ha avanzado? No. Oficial no. Por eso hacemos muchas entrevistas, hacemos muchas publicaciones, redes sociales para la gente conocer el país más. Sí, hay mucha gente que creía que Qatar es como desierto. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi estado mayor en la marina en Hamburgo. Yo hice dos años en estado mayor en Hamburgo con la marina. Y mi primera presentación con toda la gente en el colegio. Me dice ahorita creo que la mayoría aquí creen que el capitán Mohamed Al Kouwari desperta todos los días en su carpa toma su camello e ir a la marina. Hay mucha gente que no sabe cómo es el país. Pero el país, podemos decir, solo en los últimos 50 años cambia mucho. Ahorita puedes ver el capital más moderno y puedes ver también el capital más clásico. Pero todavía, gracias a Dios, a mí me gusta mucho, tenemos nuestra identidad. No solo todos modernos, pero puedes ver cómo vivimos antes en algunos lugares.